¡Suscríbete al canal! Casi seis días quedan para que se celebre la máxima fiesta del metal salvadoreño y hoy tengo el honor de tener músicos y amigos aquí en el set para hablar sobre las expectativas que tienen sobre este concierto, expectativas que esperan de la gente, que eso es algo que se está manejando mucho, ¿verdad? ¿Cómo va a responder la gente y de qué forma? Porque se ha preparado una gran fiesta, una gran logística sobre todo y tenemos aquí invitados a la gente de Discord y también los amigos de Dreamlord. ¿Cómo están, maestro? ¿Cómo están? Un saludo, muy bien. Gracias, Marco. Saliva. Bueno, pues gracias de nuevo por la invitación aquí al set, al programa que apoya. ¿Están listos los monstruos? ¿Todos están ahí? Yo creo que sí. ¿Isobio? Bueno, pues aquí, Marco, contento de estar aquí en tu programa y dispuesto a dar información para este evento. Ok, don Palio. ¿Qué onda, pues, Marco? Un saludo a toda la gente que nos está viendo por la señal de Roca en Acción y, pues, invitarlos a la mayor fiesta del metal en toda la región. Ok, bueno, también saludo a los que nos están viendo en la red de YouTube. Y estamos subiendo estos segmentos para que gente, ¿verdad? Que está siempre pendiente de lo que es el programa o lo que se está haciendo en El Salvador, se dé cuenta, ¿verdad? ¿Cómo están las cosas? Bueno, comenzando con ustedes, ¿verdad? Como Dreamler, ¿qué expectativas tienen de este próximo concierto, este Metal Fest que promete mucho? De hecho, el lugar es inmenso. Hay una logística preparada para mostrar no solo la calidad de la banda, sino que también la calidad de cómo se va a manejar la logística en el evento. Así que, ¿cuáles son las expectativas? Pues, mira, nosotros estamos, yo creo que demasiado ansiosos de tocar porque nos quedamos con las ganas de ir a México y, pues, ahora tenemos mucho más tiempo sin tocar. Así de que somos como animales enjaulados que solo los sueltan los 30 minutos que dura el toque, ¿verdad? Y nos vuelven a enjaular. ¡Qué violento el palío! No, no, lo que pasa es que, o sea, así se siente, pues, cuando vos querés tocar y no hay oportunidades o no existen, digamos, muchas conciertos. Se acumula la ansiedad, ¿verdad? Se acumula toda esa energía, así que listos porque vamos a ir con todos los poderes, ¿verdad, Rebelo? La mayoría del material que tenemos en el disco no lo hemos tocado en vivo acá en El Salvador, solo alguna, una que otra. Y la verdad que, como dice Palío, creo que toda la gente cerca nuestro, cuando nos ven así a rancios, nos dicen, creo que no han ensayado, no han tocado. La verdad que tenemos bastante frustración acumulada. No se nos ha dado algunos festivales que quisimos organizar como el Navi Metal, no nos salió el tiro como lo habíamos planeado. Y la verdad que tenemos muchas ganas de compartir el nuevo bullón con la gente. Y de todas maneras, el Metal Fest es el festival al cual pasamos esperando todo el año. Y pues, incluso, o sea, como metalero salvadoreño, creo que no puede haber otro evento que sea más representativo del metal y de la escena en la región. Lo correcto, Marcos. La verdad, como vos lo decís, es el festival más grande en la región centroamericana, sin duda alguna. Y tenemos la dicha de tenerlo acá en casa. Se acerca prácticamente, pues ya que nuestro país no es tan extenso. Entonces, de todas las regiones, departamentos pueden asistir, incluso como va a ser en la noche, para amanecer. No hay problema por la gente que se quiera ir o no, sino que va a poder quedarse ahí muero destruido. Con qué cara de alegría lo dice, va a amanecer, dice. Y con respecto a lo que mencionas del apoyo a todas las bandas, pues es bastante cierto, porque el festival abarca bastantes géneros, desde el heavy, death metal, brutal, grindcore, sinfónico, thrash, o sea, para todos los gustos. Y yo sé que todos tenemos una preferencia por nuestro género, o sea, está bien, pero creo que todos hemos escuchado de un poco de todo género, ya que es metal en una sola palabra. Entonces, lo podemos disfrutar ese día, en esta fiesta nacional, apoyándolo a un costo bastante módico, porque prácticamente si hacen la cuenta son 65 centavos que vas a pagar por banda. ¿Me entiendes? Es prácticamente nada. Ya, ya sacó las cuentas. A ver cuándo va a quedar. Oh, ahí, ya están haciendo la estadística. No, entonces, la invitación es esa, pues, que se acerquen. Pasémosla bien, las puertas van a abrir desde las 3 de la tarde. El evento comienza a las 6, si tengo idea, con las notas del himno nacional. A cargo de ahí, unos invitados que consiguió Edwin. Y luego arrancamos con Dark Transition. Y ahí empieza todo. Sí, la verdad es que es un largo camino todo esto del metal. Falta mucho por recorrer y es algo que debemos seguir construyendo para que pueda plasmarse como se debe. Hay veces, quizás hacemos daño a nuestra escena inconscientemente, pero para eso existen este tipo de espacios que nos ayudan a tomar conciencia no solo del esfuerzo, del trabajo que las bandas ocupamos para llevar nuestra música, sino que también es un gran esfuerzo también de la organización, de los medios de comunicación, de los lugares donde se venden las entradas. O sea, es un trabajo en conjunto el que tenemos que valorar. Y obviamente el público es una gran parte de todo ese trabajo en conjunto, porque si no hay público, entonces ¿para qué todo este trabajo, todo ese esfuerzo? Mira, aquí hay dos realidades que hay que analizar. Una es la realidad del país, en la que yo creo que todos estamos conscientes de que en la zona metropolitana no hay una tan sola colonia que me puedan mencionar, que me digan que no está aledaña a un lugar que pudiera considerarse de peligro. Es una realidad que vivimos como país, lo sabemos. Es un entorno violento. Es un entorno, pero sabemos también que durante todos los, ¿cuántos años? 18, 19 años de hacer el Metal Fest, ¿qué es lo peor que ha pasado? Tal vez cuando se peleaba el quemado con el Chepito, es lo más increíble que ha podido pasar. Toda la vida hemos tenido una buena convivencia, buena seguridad. Los metaleros son locos, pero sabemos convivir y no tengan miedo. El evento se va a llevar a cabo sin incidentes, garantizado y con tranquilidad. Ahora entrando ya el tema de banda, ¿qué trae discordia para el Metal Fest este próximo sábado? Pues mucha discordia. No, la verdad es que estamos ahí al pendiente con el público en cuanto a lo que es mercancía de la banda. Tenemos planificado llevar las camisas con el nuevo diseño de la banda y stickers. Stickers y parches y discos. Ajá, de hecho este disco, este es el que va incluido, ¿verdad? En lo que estamos viendo, bueno, fíjate, es un arte bastante profesional. Como dice Mainero, no es pirata. Bueno, es una fiesta del metal. Yo creo que les puedo garantizar que quienes no vayan y tripeen el metal en El Salvador se van a arrepentir porque independientemente de cualquier comentario se va a poner loco y va a haber buen desmadre. Para quienes no tienen su entrada todavía, lo pueden adquirir en Mi Ticket, en los kioscos en Multiplaza, Metrocentro, Coco Shop, Plaza Mundo, el Antro Evolution Tattoo Studio, Metrocentro, La Morgue, Tecla, Monstruos Jugos. Así que de plano no se lo pueden perder. Va a haber demasiada violencia y demasiado metal como para pensar en quedarse que va a ser el sábado en la noche. Bueno, no, recordar todo eso, va a haber, recuerden, comida, va a haber mercancía de todas las bandas, va a haber zona de patinaje, dos tarimas con las 16 bandas que ustedes escogieron, con un show garantizado continuo sin estar parando a que el otro empiece, nomás terminó una tarima. Si fueron al año pasado, recuerden, terminaba una tarima, inmediatamente comenzaba la otra. O sea que es una energía de principio hasta fin. Con todas las bandas, creo que lo decimos, nos preparamos como que si fuera el evento, bueno, como es el evento más importante de nuestra región. Los esperamos, recuerden, la seguridad está garantizada a todas las personas que estén dentro del evento. Gracias a ustedes, señores. Ustedes son parte importante de esta fiesta y los esperamos el sábado 5 de abril. Seguimos con más Metal Nacional aquí en Rock en Acción. Ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!